Perfil de tres monarcas Saúl, David y Absalón Por Jean Edwards Dedicatoria A los cristianos quebrantados de corazón Que escapan de grupos autoritarios en busca de consuelo, salud y esperanza Dios quiera que se recobren y prosigan con él Que es la libertad genuina A los cristianos que han sufrido o que sufren La experiencia desconsoladora de la división entre los hermanos Que esta historia les dé luz y consuelo Dios quiera que también se recobren y prosigan con él Que es la verdadera paz Y quiera Dios que sean sanados de un modo tan absoluto Que puedan responder al llamamiento de aquel que todo lo pide Porque él lo es todo Ellos establecieron reyes pero no escogidos por mí Constituyeron príncipes mas yo no lo supe Oseas 8-4 Querido lector Es un placer y un privilegio pasar este tiempo con usted Gracias por su compañía Le sugiero que nos apresuremos a entrar al teatro Porque veo que ya están apagando las luces Hay dos localidades no lejos del escenario reservadas para nosotros Sentémonos enseguida Tengo entendido que la trama es del género dramático Espero, sin embargo, que no la encuentre demasiado triste Creo que la historia se divide en dos partes En la primera se presenta a un rey anciano llamado Saúl Y a un pastorcito llamado David En la segunda aparece de nuevo un rey anciano y un joven Pero esta vez el rey anciano es David Y el joven es Absalón El argumento es una descripción gráfica Un boceto al carbón, si usted prefiere De la obediencia y la autoridad en el reino de Dios Han apagado las luces Los actores están en sus puestos El público ha guardado silencio Ya sube el telón Ha comenzado nuestra historia Prólogo El Dios vivo y omnipotente se dirigió a Gabriel y le habló de este modo Toma estas dos partes de mi ser Hay dos hombres que esperan su destino Ve y entrega a cada uno de ellos una porción de mí mismo Con dos luces de vida radiante que palpitaban en sus manos Gabriel abrió la puerta del reino que separaba los dos mundos y se perdió de vista Había entrado en la galería de las generaciones futuras Tengo aquí dos porciones de la naturaleza de Dios La primera es del mismo género de su naturaleza Quien se cubre con ella es investido con el aliento de Dios Su mismo aliento lo rodea como las aguas alrededor del que se zambulle en el mar Con esto, el aliento que enviste Tendrá el poder del Altísimo para dominar ejércitos Avergonzar a los enemigos de Dios y realizar en la tierra su obra Aquí está el poder de Dios como un don Aquí está la inmersión en el espíritu Un hombre dio un paso adelante Esta porción de Dios es para mí Muy bien, respondió el ángel Recuerda que quien recibe una porción tan grandiosa como esta Será, sin duda, conocido por muchos Antes que tu peregrinaje terrenal termine Será conocido tu carácter por medio de este poder Tal es el destino de todos los que están investidos de esta porción Y ejercen su poder Porque ella afecta únicamente al hombre exterior Sin afectar un ápice, su espíritu El poder exterior revelará siempre los recursos íntimos del ser O la carencia de ellos El primer hombre recibió su porción y dio un paso atrás Gabriel habló otra vez Tengo aquí la segunda de las dos porciones Este no es un don, sino una herencia Se lleva un don en el hombre exterior Se siembra una herencia, como una semilla En lo más íntimo del corazón Sin embargo, aun cuando es una siembra tan insignificante Crece hasta llenar, andando en el tiempo Todo el hombre interior Otro hombre dio un paso adelante y exclamó Creo que esta porción ha de ser mía durante mi peregrinaje terrenal Muy bien Respondió otra vez el ángel Debo decirte que se te ha dado algo glorioso Es lo único En todo el universo de Dios y de los ángeles Que puede cambiar el corazón humano Sin embargo Ni siquiera este elemento de Dios Puede llevar a cabo su tarea Ni crecer hasta llenar todo tu ser interior A menos que esté bien combinado Tiene que ser pródigamente mezclado Con quebrantamiento, tristeza y aflicción El segundo hombre recibió su porción Y dio un paso atrás Junto a Gabriel Se sentó el ángel archivero Debidamente asentó en su libro El registro de los dos hombres ¿Qué llegarán a ser estos dos hombres Después que hayan pasado la puerta Hacia el mundo visible? Preguntó archivero En voz baja Respondió Gabriel Cada uno En su tiempo Será rey Capítulo 1 El hijo menor de cualquier familia Posee dos rasgos distintivos Se le considera informal Y consentido Por lo general Se espera poco de él Inevitablemente Revela menos características De liderazgo Que los demás hijos de la familia Nunca guía Siempre sigue No tiene a ningún menor que él Con quien ejercer liderazgo Así es hoy Y así fue hace 3.000 años En un pueblo llamado Belén En una familia de 8 muchachos Los primeros 7 hijos de Isaí Trabajaban cerca de la granja de su padre El menor era enviado a las montañas Para que apacentara El pequeño rebaño De ovejas de la familia En aquellos aburridos viajes pastoriles Este hijo menor Llevaba dos cosas Una onda Y un pequeño instrumento Parecido al arpa Es abundante El tiempo libre De un pastor en las mesetas Donde durante muchos días Pastan las ovejas En una pradera solitaria A medida que pasaba el tiempo Y los días se convertían en semanas El joven se sentía muy solo La sensación de soledad Que lo rodeaba Siempre se aumentaba en su alma Tocaba mucho esa arpa Tenía buena voz De modo que cantaba con frecuencia Cuando nada de esto Lograba distraerlo Recogía un montón de piedras Y las lanzaba Una a una Con su onda Hacia un árbol distante Como si estuviera en realidad Furioso Cuando desaparecía Un montón de piedras Caminaba hacia el árbol Que le había servido de blanco Volvía a reunirlas Y designaba a otro enemigo Frondoso A una distancia Aún mayor Así libraba muchas batallas Solitarias como esta Este pastor Cantor Y andero También amaba A su señor Por la noche Mientras todas Sus ovejas dormían Se sentaba A contemplar Con fijeza El fuego Mortecino De la hoguera Rasgueaba Su arpa Y ofrecía Un concierto De un solo Instrumentista Cantaba Los antiguos himnos De la fe De sus antepasados Lloraba Mientras cantaba Y a menudo Cuando lloraba Terminaba Alabando A Dios Cuando no alababa Ni lloraba Vigilaba Los corderos Y las ovejas Si no estaba Ocupado Con su rebaño Tiraba Con su afable Onda Una y otra vez Hasta que pudiera Decirle A cada piedra Exactamente A donde dirigirse Una vez Mientras cantaba Todo pulmón A Dios A los ángeles Y a las nubes Que pasaban Divisó Un enemigo vivo Un enorme oso Se lanzó Adelante Ambos Se encontraron Avanzando Furiosamente Hacia el mismo Objetivo Un corderito Que pastaba En un alta Planicie De exquisito Pasto verde El muchacho Y el oso Se detuvieron A medio camino Y se volvieron Con violencia Para enfrentarse El uno Al otro Aun cuando Instintivamente Buscó una piedra En su usurrón El joven Se dio cuenta De que no Tenía miedo Mientras tanto Lo envistieron Las patas peludas Como un potente Relámpago pardo Con furor Espumoso Impulsado Por la fuerza De la juventud Puso la piedra En la onda Y pronto Un guijarro Liso del arroyo Silbó en el aire Para hacer frente A la embestida Momentos después El hombre No tan joven Como minutos antes Recogió al corderito Y le dijo Yo soy tu pastor Y Dios es el mío Y así A lo largo De la noche Entretejió La leyenda Del día Hasta convertirla En canción Lanzó al cielo Aquel himno Repetidas veces Hasta que hubo Enseñado la melodía Y la letra A cada ángel Que tenía oído musical Ellos A su vez Se hicieron guardianes De esta canción Prodigiosa Y la hicieron llegar Como bálsamo sanador A los quebrantados De corazón De todos los tiempos Capítulo 2 Una figura Corría hacia él En la distancia Crecía a medida Que se acercaba Era su hermano Corre Gritó el hermano Corre con todas Tus fuerzas Yo cuidaré Del rebaño ¿Por qué? Un anciano sabio Un sabio Está en la casa Quiere conocer A los ocho hijos De Isaí Y los ha visto A todos Menos a ti Pero ¿Por qué? ¡Corre! David corrió Se detuvo Solo el tiempo suficiente Para recobrar El aliento Después Con el sudor Corriendo copiosamente Sobre las mejillas Bronceadas por el sol Y el rostro enrojecido Haciendo juego Con un rojizo pelo crespo Entró en la casa De su padre Grabando con sus ojos Todo lo que veía El hijo menor De Isaí Estaba de pie Alto y fornido Sobre todo Ante los ojos Del curioso visitante La familia Casi nunca Puede percatarse De cuando un hombre Ha crecido Ni siquiera Al mirarlo de frente El anciano Lo notó Y advirtió También algo más De algún modo Supo Lo que Dios Sabía Dios había hecho Una encuesta Casa por casa En todo el reino En busca de algo Muy especial Como resultado De esta encuesta El Dios Omnipotente Había notado Que este trovador Que tiraba piedras Con su onda Amaba a su señor Con un corazón Más puro Que cualquier otro En toda la tierra De Israel Arrodíllate Dijo el barbudo De luenga cabellera Encanecida Se arrodilló Casi regiamente Al menos Para quien nunca Había estado En esa peculiar Posición Y sintió Que el aceite Se derramaba Sobre su cabeza En algún lugar En el archivo De su mente Con el rótulo Datos de la niñez Se rememoraba Este pensamiento Esto es lo que Hacen los hombres Para investir A un rey Samuel Me está convirtiendo En ¿Qué? Las palabras hebreas Eran inequívocas Hasta los niños Lo sabían He aquí El ungido Del señor Un día Formidable Para la vida De un joven ¿No es verdad? ¿No es entonces Extraño Que este acontecimiento Sumamente notable Condujera al joven No al trono Sino a una década De infernal Agonía Y sufrimiento? Aquel día David fue inscrito No en el linaje De la realeza Sino en la Escuela Del quebrantamiento Samuel se fue A su casa Todos los hijos De Isaí Excepto uno Se fueron A la guerra El menor Tierno aún Para ir al campo De batalla Recibió No obstante Un ascenso En la casa De su padre De pastor A ayudante De camarero Ahora Su nuevo trabajo Era llevar Alimento A sus hermanos En la línea Del frente Hacía esto Con regularidad En una de tales Visitas Al frente De batalla Mató a un oso Exactamente De la misma manera Que lo hizo La primera vez Sin embargo Este oso Tenía una altura De tres metros Y era humano Como resultado De esta proeza Extraordinaria El joven David Se vio convertido En héroe popular Por último Se encontró Metido En el castillo De un rey loco Y en circunstancias Tan locas Como el rey El joven Iba a aprender Muchas cosas Indispensables Capítulo 3 David cantaba Con frecuencia Para el rey loco La música Era un gran alivio Para el anciano Según parece Cuando David cantaba Todos se detenían En los pasillos Del castillo Y escuchaban Maravillados Las canciones Que provenían De la cámara real ¿Cómo llegó Alguien tan joven A poseer letra Y música Tan maravillosas? Parecía Que la favorita De todos Era la canción Que compuso Cuando salvó De la muerte Al corderito Les encantaba Esa canción Tanto como A los ángeles No obstante El rey Sentía celos Porque estaba Loco ¿O sería Que estaba Loco Porque sentía Celos? De cualquier Modo El rey Se sintió Amenazado Por David Como sucede A menudo Con los reyes Cuando por debajo De ellos Hay un joven Popular Y que promete El rey También sabía Como lo sabía David Que este muchacho Tenía la posibilidad De ocupar Su puesto ¿Pero ascendería David al trono Por medios fraudulentos O por medios legítimos? Saúl no lo sabía Esa era una de las interrogantes Que enloquecía al rey David estaba atrapado En una posición incómoda Sin embargo En tales circunstancias Pareció captar La interpretación profunda Del drama en curso En el que había sido Atrapado Parecía comprender Algo que muy pocos De los hombres Más sabios De su tiempo Comprendieron Algo que Aún en nuestros días Cuando los hombres Son todavía más sabios Menos comprenden ¿Qué era? Que Dios no tenía Pero ansiaba tener Hombres que vivieran En la aflicción Dios quería Una vasija rota Capítulo 4 El rey loco Veía a David Como una amenaza Para su reino No comprendía Según parece Que debe permitirse Que Dios decida Qué reinos Perdurarán Ante las amenazas Al no saberlo Saúl hizo Todo lo que hacen Los reyes insensatos Arrojó lanzas A David Él podía hacerlo Era el rey Los reyes Pueden hacer tales cosas Y casi siempre Lo hacen Todo el mundo Sabe que tales hombres Tienen ese derecho Todos lo saben Muy bien ¿Cómo lo saben? Porque el rey Se los ha dicho Muchas veces ¿Es posible Que este rey loco Fuera el verdadero rey? Incluso el Ungido del señor? ¿Qué piensa usted Respecto a su propio rey? ¿Es el ungido Del señor? Tal vez sí Tal vez no Tal vez sí Tal vez no Solo Dios Lo sabe Si su rey Es en realidad El ungido del señor Y si además Arroja lanzas Entonces hay Algunas cosas Que usted puede saber Y saber con seguridad Su rey está Bastante loco Y es un rey Según el orden Del rey Saúl Capítulo 5 Dios tiene una universidad Es una escuela pequeña Pocos se inscriben Todavía menos Se gradúan Muy Muy pocos En realidad Dios tiene esta escuela Porque no tiene Hombres quebrantados De corazón Más bien Tiene otros tipos De hombres Tiene hombres Que afirman Ser la autoridad De Dios Y no lo son Son hombres Que dicen Estar quebrantados De corazón Y no lo están Tiene hombres Que son la autoridad De Dios Pero son insensatos De corazón No quebrantado Él posee Tristemente Una mezcla Espectroscópica De todo Entre esos dos Tipos de hombres Tiene de todos Estos en abundancia Pero hombres Quebrantados De corazón Casi Absolutamente Ninguno ¿Por qué Hay tan pocos Estudiantes En la escuela Divina De la obediencia Y el quebrantamiento? Porque todos Los que están En esta escuela Deben sufrir Mucha aflicción Y como usted Puede suponer Es frecuente Que el gobernante No quebrantado De corazón A quien Dios Soberanamente Escoge Es el que Ocasiona La aflicción David fue Una vez Estudiante De esta escuela Y Saúl Fue el medio Escogido Por Dios Para afligir A David A medida Que aumenta La locura Del rey David Crecía En conocimiento Él sabía Que Dios Lo había colocado En el palacio Del rey Bajo autoridad Legítima ¿Era legítima La autoridad Del rey Saúl? Sí Era la autoridad Escogida De Dios Escogida Para David Autoridad De un corazón No quebrantado Sí Más Ordenada Divinamente Sí Eso es Posible David Tomó aliento Se puso Bajo las órdenes De su rey Insensato Y caminó La senda De su infierno Terrenal Capítulo 6 David tenía una interrogante ¿Qué se hace cuando alguien nos arroja una lanza? ¿No le parece extraño que David no supiera la respuesta a esta interrogante? Después de todo, cualquiera sabe qué hacer cuando le arrojan una lanza Se recoge la lanza y se arroja contra el agresor Cuando alguien te arroja una lanza, David Arráncala de la pared y arrójala al que la tiró primero Absolutamente todos los demás lo hacen Puedes estar seguro Al realizar esta proeza insignificante de devolver las lanzas arrojadas Usted probará muchas cosas Que es intrépido Defiende lo recto Se opone valientemente al mal Es firme y no se le puede hacer a un lado No soportará la injusticia ni el trato injusto Es el defensor de la fe Guardián de la antorcha Descubridor de toda herejía No será injuriado fácilmente Todos estos atributos se combinan para probar que usted también es, obviamente, candidato para el reino Si, tal vez sea el ungido del señor Según el orden del rey Saúl También existe la posibilidad de que unos 20 años después de su coronación Será increíblemente el más diestro lancero del reino Y aún más seguro Para entonces estará bastante loco Capítulo 7 Diferente de cualquier otro lancero en la historia David no sabía qué hacer cuando le arrojaban una lanza No la arrojó de vuelta a Saúl Ni preparó su propia lanza para arrojársela David hizo algo distinto Lo único que hizo fue esquivarla ¿Qué puede hacer un hombre, sobre todo un joven Cuando un rey decide usarlo como blanco en sus prácticas de tiro? ¿Qué sucede si el joven decide no devolver el golpe? Ante todo, tiene que simular que no ve las lanzas Aún cuando vengan directamente contra él En segundo lugar Tiene que aprender a esquivar rápidamente el golpe Por último Tiene que aparentar que nada ha sucedido Uno puede fácilmente darse cuenta si alguien ha sido alcanzado por una lanza Se convierte en una oscura sombra de amargura A David nunca lo hirió ninguna lanza Gradualmente aprendió un secreto bien guardado Descubrió tres principios que impidieron que lo hirieran las lanzas 1. No aprender nada acerca del arte elegante Y de fácil dominio de la lanza 2. Apartarse de la compañía de todos los lanceros 3. Mantener la boca herméticamente cerrada De esta manera Uno nunca será tocado por las lanzas Aún cuando le atraviesen el corazón Capítulo 8 Mi rey está loco Al menos yo lo considero así ¿Qué puedo hacer? Ante todo Reconozca este hecho inalterable Usted no puede decir Ninguno de nosotros puede ¿Quién es el ungido del Señor Y quién no lo es? Algunos reyes A quien todos acusarían de ser reyes Según el orden de Saúl Lo son en realidad según el orden de David Y otros En quienes todos los hombres tendrían fe absoluta Como reyes según el orden de David Realmente pertenecen al orden del rey Saúl ¿Quién tiene la razón? ¿Quién puede saberlo? ¿De quién es la voz que escucha usted? Ningún hombre es lo suficientemente sabio Para descifrar el enigma Lo único que podemos hacer es dar vueltas Haciéndonos la pregunta ¿Es este hombre el ungido del Señor? Y si lo es ¿Lo será según el orden de Saúl? Memorice muy bien esta pregunta Tendrá que hacérsela muchísimas veces Sobre todo si usted es ciudadano de un reino Cuyo rey tal vez esté loco Pudiera parecer fácil hacer esta pregunta Pero no lo es Sobre todo cuando usted llora intensamente Y esquiva lanzas Y se siente tentado a devolver el golpe Y los demás lo animan a hacerlo Cuando su opinión Su juicio Su lógica Su inteligencia Y su sentido común Están de acuerdo con eso Pero recuerde en sus lágrimas Que usted conoce solo la pregunta No la respuesta Nadie conoce la respuesta Nadie Excepto Dios Capítulo 9 No me gustó este último capítulo Le dio un rodeo al problema Estoy en la situación de David Y estoy en agonía ¿Qué hago cuando el reino donde estoy Es gobernado por un rey tirador de lanzas? ¿Debo irme? Si es así ¿Cómo? ¿Qué hace exactamente un hombre En medio de una contienda de tiradores de cuchillos? Bien Si a usted no le gustó la pregunta del último capítulo Tampoco le gustará la respuesta que se presenta en este La respuesta es esta Se deja apuñalar ¿Qué necesidad hay de eso? ¿O qué hay de bueno en ello? Usted tiene puesto los ojos en el falso rey Saúl Mientras mire a su rey Usted lo culpará únicamente a él por el actual infierno de su vida Tenga cuidado Porque Dios tiene sus ojos fijos en otro rey Saúl No en el visible que está allí frente a usted arrojándole lanzas No Dios está mirando a otro rey Saúl ¿Uno tan malo o peor? Dios está mirando al rey Saúl que hay en usted ¿En mí? Saúl está en su corriente sanguínea En la médula de sus huesos Él forma parte de la misma carne y músculo de su corazón Está arraigado en su alma Vive en el núcleo de sus átomos El rey Saúl y usted son uno solo Usted es el rey Saúl Él respira en los pulmones Y late en el pecho de todos nosotros Solo hay una manera de librarse de él Tiene que ser destruido Tal vez usted no considere Que esto sea expresamente una lisonja Pero al menos ahora sabrá Por qué Dios lo puso bajo alguien Que pudiera ser precisamente el rey Saúl El pastor David Habría llegado a ser el rey Saúl II Si no hubiera cercenado al Saúl Que existía dentro de su corazón A propósito Tal operación tomó años Y fue una experiencia cruel Que estuvo a punto de matar al paciente ¿Y qué escalpelo y pinzas usó Dios Para extirpar a este Saúl interior? Dios usó al Saúl exterior El rey Saúl trató de destruir a David Pero su único éxito fue Que se convirtió en el instrumento de Dios Para dar muerte al Saúl Que vagaba por las cavernas De la propia alma de David Sí Es cierto que David Fue casi destruido en el proceso Pero así tenía que ser De otra manera El Saúl que estaba en él Habría sobrevivido David aceptó el destino De vivir en tan inhumanas circunstancias No levantó una mano No puso resistencia Ni trató de impresionar con piedad Sufrió en el crisol Secreta y silenciosamente Debido a esto Fue profundamente herido Todo su ser interior fue mutilado Su personalidad fue transformada Cuando la prueba terminó David era apenas reconocible No estuvo usted satisfecho Con la pregunta del capítulo anterior Entonces es probable Que no le gustará la respuesta De este capítulo A ninguno nos gusta A nadie Excepto a Dios Capítulo 10 Capítulo 10 ¿Cuándo sabe un hombre Que llega por fin el momento De abandonar al ungido del Señor Sobre todo si este lo es Según el rey Saúl? David nunca tomó esa decisión El ungido del Señor La tomó por él El propio edicto del rey Resolvió el asunto ¡Captúrenlo y mátenlo como un perro! Solo entonces salió David Más bien huyó Aún entonces Nunca habló una palabra Ni levantó mano contra Saúl Note también esto por favor David no dividió el reino Cuando salió No se llevó parte De la población con él Salió solo Solo Totalmente solo El rey Saúl II Nunca hace eso Él siempre se lleva A quienes se obstinan En acompañarlo Sí Los hombres se obstinan En acompañarlo a usted ¿No es así? Están dispuestos a ayudarlo A fundar el reino De Saúl II Tales hombres Nunca se atreven A salir solos Pero David Salió solo Es que los verdaderos Ungidos del Señor Pueden salir solos Solo hay una manera De abandonar un reino Solo Totalmente solo Capítulo 11 Las cuevas Las cuevas no son El lugar ideal Para levantar El estado de ánimo Hay cierta semejanza En todas ellas No importa En cuántas usted Haya vivido Oscuras Húmedas Y frías Con el aire Viciado Una cueva Se empeora Aún más Cuando usted Es el único Habitante Y puede A lo lejos Oír el ladrido De los perros Pero algunas veces Cuando no estaban cerca Los perros Ni los cazadores La presa Cantaba Comenzaba En voz baja Y luego alzaba La voz Y cantaba Aquella canción Que compuso Cuando salvó Al corderito Cada nota Resonaba En las paredes De la cueva Así como otras veces Había resonado En las montañas La música Vibraba En la oscuridad De la profunda cueva Que se convertía De inmediato En un coro Que repetía Su canto Ahora tenía Menos Que cuando era Pastor No tenía Arpa Ni sol Y ni siquiera La compañía De sus ovejas Se habían desvanecido Los recuerdos Del palacio Su mayor ambición No era más alta Que el callado De un pastor Todo se estaba Extinguiendo Para él Cantaba mucho Y con cada nota Salía una lágrima Cuántas reacciones Extrañas Provoca el sufrimiento En aquellas cuevas Oscuras Húmedas Y frías Ahogado En la tristeza De su canto Y en la canción De su tristeza David se convirtió Sencillamente En el más Grande autor De himnos Y en el mayor Consolador De los quebrantados De corazón Que este mundo Haya conocido Jamás Capítulo 12 Corría por los campos Empapados por la lluvia Y bajaba por los resbaladizos Causes de ríos Algunas veces Se acercaban Los perros Pero otras veces Hasta lo Encontraban Pero lo ocultaban Los ríos Los fosos Y los pies veloces Tomaba su alimento De los campos Arrancaba raíces A la orilla Del camino Dormía en los árboles Se escondía En las zanjas Se arrastraba Entre las zarzas Y avanzaba lentamente Sobre el fango Corría durante muchos días Sin atreverse A parar O a comer Bebía la lluvia Semidesnudo Todo sucio Caminaba Tropezaba Y se desgarraba La piel Al arrastrarse Ahora las cuevas Eran castillos Los fosos Eran casas En tiempos pasados Las madres Siempre les habían Dicho a sus hijos Que si no se portaban Bien Terminarían Como el borracho Del pueblo Pero ya no Ahora ellas Tenían una historia Mejor Y más aterradora Que contarles Pórtate bien O terminarás Como el matagigante En Jerusalén Cuando los hombres Enseñan Acerca de ser Obedientes A los reyes Y a honrar A los ungidos Del señor David servía De ejemplo Miren Esto es lo que Dios hace Con los hombres Rebeldes Los jóvenes Estremecían Ante tal pensamiento Y resolvían Nunca tener Nada que ver Con la rebelión Así era entonces Así es ahora Así será siempre Mucho más tarde David llegaba A un país extranjero Y a un grado Ínfimo De seguridad También aquí Fue temido Y odiado Se inventaron Mentiras Y hubo Confabulaciones Contra él Se enfrentó A la muerte En varias ocasiones Estas fueron Las horas Más negras De David Usted las conoce Como los días Que precedieron A su reinado Pero él No las veía De ese modo Él suponía Que esta sería Su suerte Para siempre El sufrimiento Daba a luz La humildad Nacía De acuerdo Con las normas Terrenales Era un hombre Frustrado De acuerdo Con la norma Del cielo Era un hombre Quebrantado De corazón Capítulo 13 Otros tuvieron que huir A medida que aumentaba La locura del rey Primero uno Luego tres Después diez Y por último Cientos Al término De prolongada Búsqueda Algunos de estos Fugitivos Hicieron contacto Con David Ellos no lo habían Visto por largo Tiempo En realidad Cuando lo vieron Otra vez Simplemente No lo reconocieron Había cambiado Su personalidad Su carácter Todo su ser Había sido Transformado Hablaba menos Amaba más A Dios Cantaba De manera Diferente Ellos nunca Antes habían Escuchado Estas canciones Algunas Eran Indescriptiblemente Hermosas Pero otras Elaban La sangre En las venas Los que lo Encontraron Y decidieron Ser sus Compañeros Errantes Eran un grupo Miserable Y despreciable Ladrones Mentirosos Quejumbrosos Criticones Insurrectos De corazón Rebelde Estaban Cegados Por el Odio Contra El Rey Y Por tanto Contra Todo lo Que representaba Autoridad Habrían Sido Camorristas En el Paraíso Si pudieran Haber Entrado Alguna Vez David No les Pidió Que lo Siguieran No Compartía La actitud De esos Hombres Sin embargo Sin Ellos Comenzaron A Seguirlo Él Nunca Les Habló De Autoridad Jamás Se Refirió A La Obediencia Pero Todos Sin Excepción Se Sometieron No Estableció Ningún Reglamento Los Preceptos Legales No Son Palabras Que Se En El Vocabulario De Los Prófugos No Obstante Limpiaron Totalmente Su Vida Exterior Y Paulatinamente También Comenzó A Cambiar Su Vida Interior No Temieron La Obediencia Ni La Autoridad Ni Siquiera Pensaron En El Tema Y Mucho Menos Lo Discutieron Entonces ¿Por qué Siguieron A David No Lo Siguieron Precisamente Era Solo Que Él Era Bueno Era David Eso No Necesitaba Explicación Y Así Por Primera Vez En Dos Ocasiones Nació La Verdadera Monarquía Capítulo catorce ¿Por qué David ¿Por qué? El lugar Era otra Cueva Oscura Los hombres Se movían Con impaciencia De un lado Para otro Paulatinamente Y muy Intranquilos Comenzaron A sentarse Todos Estaban Tan Desconcertados Como Joab Quien Por último Había expresado Sus interrogantes Joab Quería Respuestas Inmediatas Seguramente David Tuvo que Haber Estado Avergonzado O al menos A la Defensiva Ni lo Uno Ni lo Otro Él Miraba Más Allá De Joab Como Un Hombre Que Contempla Otro Reino Que Solo Él Puede Ver Joab Avanzó Hacia David Lo Miró Con Desprecio Y Comenzó A Pronunciar A Gritos Sus Frustraciones Él Estuvo Muchas Veces A punto De Atravesarte Con su lanza En el castillo Lo vi con Mis propios Ojos Por último Escapaste Durante Algunos años No ha sido Más que un Conejo A quien Él persigue Además El mundo El mundo Entero Cree Las mentiras Que Él Cuenta Cerca De Ti Ha Venido Él Mismo El Rey Buscando En Cada Cueva En Cada Foso Y Hoyo De La Tierra Para Encontrarte Y Matarte Como Un Perro Pero Esta No Lo Tuviste En La Punta De Su Propia Lanza Y No Hiciste Nada Míranos Somos Animales Otra Vez Hace Menos De Una Hora Pudiste Habernos Librado A Todos Si Podríamos Ser Libres En Este Momento Libres Y También Lo Sería La Nación De Israel ¿Por Qué David No Terminaste Con Estos Años De Aflicción Hubo Un Largo Silencio Otra Vez Los Hombres Se Movieron Intranquilos No Estaban Acostumbrados A Ver A David Reprendido David Habló Pausadamente Con Una Delicadeza Que Parecía Decir Oí Lo Que Preguntaste Pero No Presté Atención A La Manera En Que Lo Hiciste Porque Esta Vez Hace Ya Mucho Tiempo Él No Estaba Loco Era Joven Era Grande Grande Ante Los Ojos De Dios Y De Los Hombres Fue Dios Mismo Quien Lo Hizo Rey Dios No Los Hombres Joab Volvió A Enfurecerse Pero Ahora Si Está Loco Y Ya Dios No Está Con Él Y Es Más David Él Todavía Te Matará Esta Vez Fue La Respuesta De David La Que Ardió Con Pasión Es Mejor Que Me Mate Y No Que Yo Aprenda Sus Métodos Es Mejor Que Me Mate Y No Que Yo Llegue A Ser Como Él No Practicaré Los Métodos Que Causan La Locura De Los Reyes No Arrojaré Lanzas Ni Permitiré Que Medre El Odio En Mi Corazón No Me Vengaré Ni Ahora Ni Nunca Joab 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 Enojó Ante Semejante Respuesta Sin Sentido Y Se Encolerizó En La Oscuridad De La Caverna Aquella Noche Los Hombres Se Acostaron Sobre Las Piedras Frías Y Húmedas Murmurando Acerca De Las Opiniones Masoquistas Y Pervertidas De Su Líder En Cuanto A Las Relaciones Con Los Monarcas Y Sobre Todo Con Los Reyes Insensatos Aquella Noche También Se Acostaron Los Ángeles Y Soñaron En El Resplandor Crepuscular De Aquel Día Extraordinario Que Dios Aún Podía Dar Su Autoridad A Un Vaso Digno De Confianza Capítulo 15 ¿Qué clase De Hombre Era Saúl? ¿Quién Era Este Que Se Hizo Enemigo De David? El Ungido De Dios El Libertador De Israel Y Sin Embargo Se Le Recuerda Por Su Insensatez Olvide Las Críticas Que Usted Haya Oído O Leído Acerca De Saúl Olvide Su Mala Fama Considere Los Hechos Saúl Fue Uno De Los Más Grandes Personajes De La Historia Humana Fue Un Muchacho De Campo Un Verdadero Niño Campesino Era Alto Bien Parecido Y Simpático Fue Bautizado En El Espíritu Santo También Procedía De Una Familia Distinguida Es decir En Su Linaje Hubo Algunos De Los Grandes Personajes Históricos De Toda La Humanidad Abraham Israel Y Moisés Se Contaban Entre Sus Antepasados ¿Recuerda Los Antecedentes Históricos? Abraham Había Fundado Una Nación Moisés La Había Librado De La Esclavitud Josué La Estableció En La Tierra Que Dios Le Había Prometido Los Jueces Impidieron Que Se Desintegrara Hasta El Caos Total Entonces Apareció Saúl Él Tomó A Este Pueblo Y Lo Integró En Un Reino Unido Saúl Unió A Un Pueblo Y Estableció Un Reino Pocos Hombres Han Hecho Eso Formó Un Ejército De La Nada Ganó Batallas Por El Poder De Dios Derrotó Al Enemigo Una Y Otra Vez Como Pocos Hombres Lo Han Hecho Recuerde Eso Y Recuerde También Que Este Hombre Fue Bautizado En El Espíritu Además Fue Profeta El Espíritu De Dios Vino Sobre Él En Poder Y Autoridad Dijo E Hizo Cosas Inauditas Y Todo Por El Poder Del Espíritu Que Reposaba Sobre Él Él Fue Todo Lo Que Los Hombres De Hoy Anhelan Ser Capacitado Por El Espíritu Santo Para Hacer Lo Imposible Para Dios Un Líder Escogido Por Dios Con El Poder De Dios A Saúl Se Le Dio La Autoridad De Dios Era El Ungido De Dios Y Dios Lo Trataba Como Tal A Saúl También Lo Consumía La Envidia Y Fue Capaz De Asesinar Y Estuvo Dispuesto A Vivir En Las Tinieblas Espirituales Hay Hay Alguna Moraleja En Estas Contradicciones Si Hay Una Enseñanza Que Hará Astillas Muchos De Sus Conceptos Acerca Del Poder Acerca De Los Grandes Hombres Bajo La Unción De Dios Y Acerca De Dios Mismo Cada Año Hay Más Hombres Que Oran Por El Poder De Dios Esas Oraciones Parecen Poderosas Sinceras Y Devotas Sin Móviles Ocultos Sin Embargo Escondidos Bajo Tal Oración Y Fervor Están La Ambición El Ansia Por El Renombre Y El Deseo De Ser Considerado Un Gigante Espiritual El Hombre Que Ora De Tal Modo Tal Vez Ni Siquiera Lo Sepa Pero Estos Motivos Y Deseos Secretos Están En Su Corazón En El Corazón De Usted Al Mismo Tiempo Que Los Hombres Hacen Tales Peticiones Sienten Un Vacío Interior Hay Poco Crecimiento Espiritual Interno La Oración Por El Poder Es El Camino Corto Y Rápido El Desvío Hacia El Crecimiento Espiritual Interno Hay Hay una Enorme Diferencia Entre La Vestidura Exterior Del Poder Del Espíritu Y La Plenitud Interior De La Vida Del Espíritu En La Primera A Pesar Del Poder El Hombre Secreto Del Corazón Puede Permanecer Inalterado En La Segunda Se Trata Con El Monstruo Algo Muy Interesante Acerca De Dios Es Que Él Oye Todas Esas Peticiones De Poder Que Le Presentan Los Jóvenes Fervorosos En Cada Generación Y Las Responde Muy A Menudo Él Concede Esas Peticiones De Poder Y Autoridad Algunas Veces Al Responderlas Les Dice Que Sí A Algunos Vasos Muy Indignos ¿Les Da Dios El Poder A Los Hombres Indignos ¿Su Poder? ¿Aun Cuando Sean Por Dentro Un Montón De Huesos Secos? ¿Por qué Hace Dios Tal Cosa? La Respuesta Es a la vez Sencilla Y Aterradora Algunas Veces Él Le Entrega A Vasos Indignos Una Porción Mayor De Poder A Fin De Que Este Se Rebele Con El Tiempo Para Que Todos Vean La Verdadera Condición De Desnudez Interior Que Hay Dentro De Esos Hombres Por Consiguiente Reconsidere El Asunto Cuando Oiga Al Mercader Del Poder Recuerde Dios A veces Da El Poder A Los Hombres Por Razones Incomprensibles Un Hombre Puede Estar Viviendo En El Pecado Más Indecoroso Y El Don Exterior Estar Obrando Perfectamente En Él Los Dones De Dios Una Vez Que Se Dan No Pueden Ser Revocados Incluso En La Presencia Del Pecado Además Algunos Hombres Viviendo Tales Vidas Son Ungidos Del Señor Ante Los Ojos Del Señor Saúl Fue Una Prueba Viviente De Esta Realidad Los Dones No Pueden Ser Revocados Aterrador ¿No Es Cierto? Si Usted Es Joven Y Nunca Ha Visto Semejantes Cosas Puede Estar Seguro Que En Los Próximos Cuarenta Años Las Verá Hombre Sumamente Talentosos Y Muy Poderosos Considerados Los Líderes En El Reino De Dios Cometiendo Actos Repugnantes Y Malvados ¿Qué Necesita Este Mundo? Hombres Talentosos Exteriormente Capacitados O Hombres Hombres Quebrantado Corazón Interiormente Transformados No Olvide Que Algunos De Los Hombres A Quienes Se Les Ha Dado El Verdadero Poder De Dios Han Reunido Ejércitos Han Derrotado El Enemigo Han Puesto De Manifiesto Las Poderosas Obras De Dios Han Predicado Y Profetizado Con Autoridad Y Elocuencia Sin Par Y Han Arrojado Lanzas Y Han Odiado A Otros Hombres Y Han Atacado Al Prójimo Y Han Conspirado Para Asesinar Y Han Profetizado Desnudos Y Hasta Han Consultado A Las Brujas Todavía no ha respondido usted a mi pregunta Pienso que el hombre bajo cuya autoridad estoy es un rey saúl como puedo saberlo con certeza no se nos concede el privilegio de saberlo y recuerde a menudo aún los saúles son los ungidos del señor es que siempre habrá hombres donde quiera en todas las épocas y en todos los grupos que se pondrán de pie para decirle ese hombre es rey según el orden del rey saúl mientras otros con la misma seguridad se levantarán para afirmar no es el ungido del señor según el orden del rey David ningún hombre puede saber realmente cuál de los dos tiene la razón y si usted se encuentra de casualidad en el balcón mirando a los dos hombres que se gritan mutuamente pudiera preguntarse a cuál orden si alguno pertenecen ellos recuerde su líder puede ser un David eso es imposible lo es la mayoría de nosotros sabe al menos de dos hombres del linaje de David que han sido condenados y crucificados por los hombres que estaban absolutamente seguros de que los hombres a quien ellos crucificaban no eran Davides y si usted no sabe de dos casos como estos seguramente sabe de uno los hombres que persiguen a los saúles que hay entre nosotros crucifican con frecuencia a los Davides ¿Quién puede saber entonces quién es David y quién es Saúl? ¿Quién puede entonces saber quién es David y quién es Saúl? Solo Dios lo sabe ¿Estará usted tan seguro de que ese rey es un Saúl y no un David hasta el punto de estar dispuesto a asumir la autoridad de Dios y hacerle la guerra a Saúl? Si es así demos gracias a Dios porque usted no vivió en los tiempos en que estaba de moda el Golgota Entonces ¿Qué puede hacer usted? Muy poco tal vez nada Sin embargo el paso del tiempo y la conducta de su líder mientras el tiempo pasa revela mucho acerca de su líder y el paso del tiempo y la manera en que usted reaccione ante ese líder sea un David o sea un Saúl revela mucho acerca de usted capítulo 17 dos generaciones después del reinado de Saúl un joven entusiasta se alistó en las filas del ejército de Israel bajo la autoridad de un nuevo rey el nieto de David pronto supo de las historias de los hombres valientes de David decidió investigar si aún vivía alguno de aquellos hombres y si era así iba a encontrarlo y conversar con él aunque suponía que tal hombre tendría más de cien años al fin descubrió que efectivamente aún vivía uno de aquellos hombres habiéndose enterado de su paradero el hombre se dio prisa en ir a su morada ansioso sino indeciso tocó la puerta lentamente se abrió esta allí estaba de pie un hombre gigantesco de cabello gris no completamente blanco y más arrugado de lo que esperaba señor es usted uno de los valientes de David de antaño uno de estos hombres de quienes tanto hemos oído el anciano examinó el rostro el aspecto y el uniforme de aquel joven durante largo rato luego con voz vetusta pero firme le respondió sin quitar del rostro del joven su mirada penetrante si preguntas si soy un antiguo ladrón y morador de las cavernas y uno que siguió a un fugitivo sumamente emotivo y sollozante entonces si yo era uno de los valientes de david enderezó sus hombros mientras pronunciaba las últimas palabras que terminó con una risa ahogada ciertamente usted hace que el gran rey parezca un hombre débil no fue acaso el más grande de nuestros gobernantes no fue débil dijo el anciano después juzgando los motivos que trajeron ante su puerta al joven impaciente le respondió sabiamente en voz baja ni fue un gran líder que fue entonces buen señor porque he venido a aprender acerca de los métodos del gran rey y sus valientes en qué consistió la grandeza de david veo que tienes las ambiciones características de la juventud dijo el viejo guerrero tengo la impresión de que sueñas con ser un conductor de hombres algún día hizo una pausa y luego continuó reflexivamente sí te contaré de la grandeza de mi rey pero pudieran sorprenderte mis palabras los ojos del anciano se llenaban de lágrimas a medida que pensaba primero en david y luego en el necio rey que había sido recientemente coronado te contaré de mi rey y su grandeza mi rey nunca me amenazó como amenaza el tuyo tu nuevo rey ha comenzado su reinado con leyes preceptos regulaciones y miedo el más vívido recuerdo que tengo de mi rey cuando vivía en las cavernas es que su vida fue una vida de sumisión sí david me mostró la sumisión no la autoridad me enseñó no los métodos inconsecuentes de los preceptos y las leyes sino el arte de la paciencia eso es lo que cambió mi vida la rigidez legal no es otra cosa que la manera en que un líder evita el dolor los preceptos fueron ideados por los ancianos a fin de poder irse a acostar temprano los hombres que insisten en la autoridad sólo prueban que no tienen ninguna y los reyes que pronuncian discursos acerca de la sumisión sólo revelan el doble temor de su corazón no están seguros de que son realmente verdaderos líderes ordenados por Dios y viven en el miedo mortal de una rebelión de sus súbditos mi rey no hablaba de someterse a él no temía ninguna rebelión porque porque no le importaba si lo destronaban David me enseñó a perder no a ganar a dar no a quitar me mostró que es más cómodo ser seguidor que ser líder no nos repartía el sufrimiento sino que nos protegía de él me enseñó que la autoridad no opone resistencia a la rebelión sobre todo cuando esa rebelión no es más peligrosa que la inmadurez o tal vez la insensatez el anciano estaba obviamente recordando algunos incidentes muy tensos y tal vez chistosos de las cuevas no dijo con un tono elocuente en su voz la autoridad de dios no teme a quienes la desafían ni se defiende ni le importa un ápice si ha de ser destronada esa fue la grandeza de un rey o mejor dicho del verdadero rey el anciano comenzó a retirarse el enfado y la realeza se manifestaron en su porte cuando se volvía luego miró una vez más al joven mientras descargaba de manera vehemente una andada final en en lo que respecta a la autoridad que david tenía los hombres que no la tienen hablan de ella todo el tiempo sométanse y sométanse es todo lo que saben decir david tenía autoridad pero no creo que eso le viniera a la mente alguna vez éramos seiscientos inútiles con un líder que lloraba mucho eso es todo lo que éramos esas eran las últimas palabras que oyó el joven soldado del viejo guerrero se escabulló y salió a la calle mientras se preguntaba si sería feliz de nuevo prestando servicios bajo la autoridad de Roboam capítulo 18 considera usted que al llegar al final de nuestro estudio acerca de Saúl y de David se le ha prestado una gran ayuda ahora está seguro de que el hombre bajo cuyas órdenes está no sea verdaderamente un hombre de Dios o si lo es en el mejor de los casos solo sea un Saúl Dios mío cuán seguros podemos estar los mortales acerca de lo que incluso ni los ángeles saben permítame preguntarle en cuanto a lo que se propone hacer con este conocimiento recién adquirido si estoy enterado de que usted mismo no es ni un Saúl ni un David sino solo un labriego del reino sin embargo se propone usted compartir su nuevo descubrimiento con algunos amigos comprendo tal vez entonces debo advertirle que con este nuevo y embriagador conocimiento suyo hay un peligro intrínseco puede tener lugar un cambio extraño dentro de su corazón es que eso es posible pero espere que es lo que veo allí allí en aquella remota niebla que hay detrás de usted dese la vuelta la ve quién es esa figura fantasmal que camina en medio de la bruma parece que sin duda la he visto anteriormente observe atentamente no es posible que descifremos lo que hace parece que se inclina sobre un antiguo cofre sí sí lo ha abierto quién es él y qué hace ha sacado algo del cofre es un manto es una especie de capa pues se le está poniendo le queda perfectamente bien y cae sobre sus hombros como un manto y ahora qué mete otra vez la mano en aquel cofre sé que he visto esa persona antes en alguna parte qué es lo que saca esta vez un escudo no un escudo de armas sí un escudo de armas de alguna orden por largo tiempo olvidada lo toma y lo alza como si hiciera suya esa orden quién es ese hombre el porte la postura la manera de andar he visto antes a ese hombre estoy seguro ha salido de la niebla y ha entrado a la luz ahora lo veremos claramente ese rostro no es el de usted sí sí lo es es el rostro de usted usted que puede distinguir tan sabiamente la presencia de un indigno saúl vaya mírese en ese espejo ese hombre es usted mire también el nombre sobre el escudo de armas contémplen absalón segundo capítulo 19 capítulo 19 mira aquí viene david sonrisas burlonas algunas risitas entrecortadas y alguna risa débil mira nada menos que david otra vez las vivas sonrisas irónicas una de man y la silenciosa diversión ese no es david le dijo un jovencito a su tutor mientras ambos caminaban por la orilla de la calle por qué dicen eso ese hombre no es david es cierto niño no es david es absalón el que sale por la puerta y por qué lo llaman david preguntó el muchacho mientras volvía la cabeza para mirar sobre su hombro al donairoso joven que iba en el carro precedido por 50 hombres que corrían delante porque nos recuerda a david cuando era joven y por qué estamos contentos de que un joven tan excelente tome algún día el lugar de david tal vez también porque absalón es mejor parecido que david quizás sea el hombre más hermoso de nuestra época reinará absalón dentro de poco en todo caso qué edad tiene david está a punto de morir claro que no muchacho veamos cuántos años tiene david es probable que la misma edad de saúl cuando terminó su reinado cuántos años tiene absalón casi la misma edad de david cuando saúl trató violentamente de matarlo david es de la edad de saúl absalón es de la edad de david cuando se convirtió en rey reflexionó el muchacho caminaron en silencio por un rato hasta que el muchacho obviamente absorto en sus pensamientos habló otra vez saúl fue muy severo con david no es así sí muy severo va a tratar el rey david a absalón del mismo modo será severo con absalón el tutor se detuvo para considerar el asunto pero el muchacho prosiguió si david trata con crueldad a absalón se portará absalón con tanta misericordia como david se portó con saúl niño el futuro nos lo dirá sin duda haces preguntas formidables si cuando crezcas puedes dar respuestas así como ahora puedes formular preguntas será sin duda conocido como el hombre más sabio de la tierra los dos se volvieron y entraron por las puertas del palacio capítulo 20 animaba el corazón el conocer a un hombre que veía las cosas con tanta claridad era perspicaz sí ese era el adjetivo que mejor lo describía perspicaz podía adentrarse en lo profundo de cualquier problema los hombres se sentían seguros sólo por el hecho de estar en su compañía e incluso anhelaban pasar tiempo con él al hablar con este hombre se daban cuenta de que ellos mismos eran más sabios de lo que habían pensado tal descubrimiento los hacía sentirse bien a medida que debatían problema tras problema y solución tras solución los hombres comenzaban a desear con ansia el día en que ese hombre fuera un caudillo él podría rectificar tantas injusticias él les confería una sensación de esperanza pero este hombre perspicaz e imponente nunca apresuraría deliberadamente el día de su propio reinado de eso estaban seguros era demasiado humilde y demasiado respetuoso del actual gobernante los que estaban cerca de él comenzaron a sentirse un poco frustrados por el hecho de que tuvieran que seguir esperando por tiempos mejores cuando al fin reinara este hombre cuanto más conversaban con él tanto más comprendían que habían cosas fuera de lugar en el reino sí cosas incorrectas en las que nunca antes habían pensado y problemas sí salían a la luz problemas en los que ni siquiera habían soñado nunca sí en realidad crecían en sabiduría y perspicacia a medida que pasaban los días venían más y más personas a escuchar la noticia se difundía calmadamente en este lugar hay quien comprende los problemas y tiene soluciones para ellos venían los frustrados escuchaban hacían preguntas recibían respuestas excelentes y comenzaban a abrigar esperanzas aprobaban sus juicios nacían los sueños a medida que el tiempo transcurría tales reuniones aumentaban las ideas se convertían en historias relatos de injusticia que otros pudieran considerar insignificantes pero no este oyente él era compasivo y a medida que hablaban los que lo rodeaban parecían aumentar en número y gravedad las injusticias descubiertas con cada nueva historia los hombres se conmovían más ante la injusticia que ahora parecía estar desenfrenada pero el joven sabio se sentaba sosegadamente y no añadía ninguna palabra a estas murmuraciones es que era demasiado magnánimo siempre clausuraba las conversaciones vespertinas con una humilde palabra de condescendencia hacia los que tenían la responsabilidad de gobernar no obstante que este hombre se pudiera sentar tranquilamente para siempre era pedir demasiado este interminable desfile de injusticias estaba destinado a agitar aún al más respetable de los hombres hasta el más puro de corazón se enojaría y este hombre era sin duda el más puro de corazón en todo el reino un hombre tan compasivo no podía tolerar estos sufrimientos ni permanecer silencioso para siempre tan magnánimo personaje algún día tenía que dar su opinión por último sus seguidores que él juró que no tenía casi palidecieron sus críticas en cuanto a las fechorías del reino no sólo crecían sino que abundaban todos querían hacer algo acerca de estas interminables injusticias parecía que al fin el joven príncipe consentiría en la acción al principio fue sólo una palabra más tarde una oración saltó el corazón de aquellos hombres el júbilo reinó al fin la nobleza se levantaba para tomar medidas pero no fue así él les advirtió que no tomaran sus palabras en sentido equivocado si lamentaba aquella situación pero no podía hablar contra los que gobernaban no absolutamente no no importaba cuán grandes y justificados eran los motivos para quejarse él no hablaría contra el rey sin embargo se lamentaba más y más era obvio que algunas informaciones lo llevaban al paroxismo por último se manifestó su justa cólera convertida en controlado y sereno mensaje de fuerza estas cosas no deben suceder luego se puso de pie con los ojos llameantes si yo fuera el gobernante esto es lo que haría y con estas palabras empezó a arder la rebelión es decir empezó a arder en todos menos en uno no fue así en el más noble y puro de los hombres presentes la rebelión había estado durante años en su corazón capítulo 21 sabio sí sabio pudiera concederme unos minutos por supuesto tengo muchísimo tiempo acaba de venir de una reunión en casa de Absalón sí así es le molestaría compartir conmigo algunas de sus impresiones mientras estuvo allí usted quiere decir una impresión general de Absalón y sus partidarios sí eso sería suficiente bueno he conocido muchos hombres como Absalón muchísimos entonces ¿cómo es él? es sincero y ambicioso tal vez sea una contradicción no obstante esa es la verdad es probable que se proponga hacer lo que dice pero su ambición perdurará mucho tiempo después de que descubra su ineptitud para cumplir lo que promete cuando se llega al poder corregir la injusticia se vuelve secundario lo siento sabio pero no entiendo hay dos cosas que persisten en mi mente en una reunión mientras Absalón hacía preguntas fue muy categórico en afirmar que debe haber más libertad en el reino a todo el mundo le gustó eso él dijo que un pueblo tiene que ser guiado únicamente por Dios y no por los hombres dijo también que los hombres sólo deben hacer lo que ellos piensan que Dios quiere que hagan creo que esas fueron sus palabras en otra reunión habló de las excelentes perspectivas que tiene para el reino de Dios de las grandiosas hazañas que puede realizar el pueblo por otra parte habló de muchos de los cambios que él haría en cuanto a la manera de gobernar el reino aunque él parecía no advertirlo había anunciado dos proposiciones incompatibles muchos cambios y más libertad sí en efecto él me recuerda a muchos otros hombres con quienes he tropezado a lo largo de los años sabio creo que entiendo lo que ha dicho pero no estoy seguro de cuál es el asunto que usted quiere destacar los sueños de Absalón sueños de lo que debe ser de lo que será él dice esto es lo que haré pero para realizar esos sueños necesita la cooperación del pueblo ah ese es el asunto que los hombres pasan por alto tales sueños se apoyan totalmente en la premisa de que el pueblo de Dios estará con el nuevo caudillo y que todos verán las cosas como el líder las ve tales hombres no pueden imaginar los problemas de su reino futuro es posible que el pueblo lo siga y es posible que no el pueblo de Dios continuó el sabio seguirá un líder a lo sumo por algunos días nunca está mucho tiempo con ninguno por lo general la gente hace lo que le place se le puede disuadir para que haga por algún tiempo la voluntad de otro pero no por mucho tiempo la gente no trabajará demasiado duro aun cuando esté siguiendo a Dios ¿qué hará Absalón cuando el pueblo deje de seguirlo voluntariamente? Ah aquí está el problema es que no hay reinos sin discordias hasta Dios tuvo sus críticos en el cielo todos los reinos siguen una trayectoria irregular y la gente sobre todo el pueblo de Dios nunca sigue ningún sueño al unísono no tomará tiempo el realizar lo que él dijo esta noche no todos están dispuestos a acompañarlo estará aún así decidido a convertir en realidad sus sueños si es así entonces Absalón tiene al menos un recurso la dictadura o recurre a ella o verá pocos si es que alguno de sus grandes sueños realizados si se convierte en dictador puedo asegurar que en un futuro no muy lejano habrá exactamente el mismo descontento que hay ahora con el rey actual si si Absalón llega a ser el rey poco después usted verá nuevas reuniones como esta de la que acabo de venir esta noche solo que con nuevos rostros nuevos sueños y nuevos planes para una nueva rebelión esta vez contra Absalón entonces cuando Absalón se entere de semejantes reuniones y de debates acerca de una rebelión tendrá solo un recurso sabio que opina que hará él los rebeldes que llegan al poder mediante la rebelión son intolerantes con los demás rebeldes y sus rebeliones cuando Absalón se enfrente con la rebelión se convertirá en un tirano su perversidad será diez veces más de lo que ahora le atribuye a tu rey aplastará la rebelión y gobernará con mano de hierro y mediante el terror eliminará toda oposición esta es siempre la última etapa de las rebeliones altisonantes tal será el rumbo de Absalón si destrona a David pero sabio no han sido beneficiosas algunas rebeliones al derrocar a déspotas brutales o si algunas pero le recuerdo que este reino en particular es diferente de todos los demás este reino está formado por el pueblo de Dios es un reino espiritual puedo decirle enfáticamente que ninguna rebelión en el reino de Dios es atinada ni puede nunca ser plenamente bendecida sabio por qué dice tal cosa por muchas razones una es evidente en el reino espiritual un hombre que esté a la cabeza de una rebelión ya ha demostrado no importa cuán grandiosos sean sus discursos ni cuán angelicales sean sus métodos que tiene una naturaleza inclinada a la crítica un carácter sin principios y motivos ocultos en su corazón francamente es un ladrón crea la tensión y el descontento dentro del reino y luego toma el poder o lo socava con sus seguidores une a los partidarios que consigue para establecer su propio dominio es un comienzo lamentable basado en el fundamento de la insurrección no dios nunca aprueba la división de su reino me resulta curioso prosiguió el sabio que los hombres que se sienten competentes para dividir el reino de dios no se sienten capaces de irse a ninguna otra parte a otra tierra para erigir un reino completamente nuevo no ellos tienen que robar el reino de otro líder no he visto la excepción siempre parece necesitar algunos partidarios previamente moldeados a su gusto comenzar solo y con las manos vacías asusta al mejor de los hombres eso también indica claramente lo seguro que están de que dios está con ellos eso también indica claramente los seguros que están de que dios está con ellos cada una de sus palabras si verdaderamente se analizan hablan de su inseguridad hay muchas tierras intactas y sin dueño hay mucha gente en otros sitios que esperan para seguir a un verdadero rey a un verdadero hombre de dios repito y hay quienes dicen que repito lo mismo con frecuencia ¿por qué los aspirantes a reyes y profetas no se marchan silenciosos y solos encuentran a gente en otro sitio y allí erigen el reino que se imaginan? los hombres que dirigen las rebeliones en el mundo espiritual son hombres indignos no hay excepciones y ahora debo irme tengo que unirme al desfile que pasa dígame sabio ¿cómo se llama usted? mi nombre soy la historia capítulo 22 David estaba en el balcón de terraza de su palacio las luces de las casas en la ciudad santa titilaban allá abajo un hombre se acercó por detrás David suspiró y sin moverse dijo si Joab ¿qué sucede? ¿lo sabes? lo sé respondió calmadamente ¿cuánto tiempo hace que lo sabes? preguntó Joab con inquieta sorpresa ¿meses? ¿años? tal vez una década quizá lo he sabido durante treinta años después de esta respuesta Joab no estaba seguro si estaban hablando de la misma persona después de todo Absalón no tenía mucho más de treinta años señor hablo de Absalón dijo con cierta indecisión del mismo que hablo yo aseguró el rey si lo has sabido por tanto tiempo ¿por qué no lo detuviste? me pregunto lo mismo ¿quieres que lo detenga yo? David se volvió violentamente en un momento la pregunta de Joab había resuelto su dilema no lo harás no le dirás una sola palabra ni lo criticarás no permitirás que nadie más hable críticamente ni de él ni de sus acciones no permitiré que lo detengas pero entonces no tomará el reino David suspiró otra vez suave y lentamente vaciló por un momento no sabía si llorar o sonreír luego sonrió débilmente y contestó sí tal vez lo hará ¿qué harás? ¿tienes algún plan? no ninguno sinceramente no sé qué hacer he librado muchas batallas y he resistido muchos asedios por lo general he sabido qué hacer pero en esta ocasión sólo puedo recurrir a las experiencias de mi juventud me parece que la línea de conducta que seguí aquella vez es la mejor que puedo seguir ahora ¿y cuál fue esa línea de conducta? no hacer absolutamente nada capítulo 23 David se quedó solo otra vez pausada y sosegadamente recorrió el jardín de su terraza por último se detuvo y habló en voz alta para sí he esperado Absalón he aguardado y observado durante varios años me he preguntado una y otra vez qué hay en el corazón de este joven y ahora lo sé harás lo inconcebible dividirás el mismo reino de Dios todo lo demás era palabrería David permaneció un instante silencioso luego casi asustado habló con la voz apagada Absalón no vacila en dividir el reino de Dios ahora lo sé él busca seguidores al menos no lo rechaza aunque parece magníficamente virtuoso e ilustremente noble sin embargo divide sus partidarios aumentan aun cuando convincentemente afirme que no tiene ninguno por largo rato David no dijo nada finalmente con una sombra de agudeza en sus palabras comenzó a hablar consigo mismo muy bien buen rey David tienes una cuestión resuelta estás en medio de una discordia y pudieras muy bien ser destronado ahora a la segunda cuestión hizo una pausa levantó la mano y casi con el fatalismo dibujado en su rostro preguntó ¿qué haré? el reino está en peligro inminente parece que estoy ante la alternativa de perderlo todo o de convertirme en un saúl puedo detener a Absalón solo necesito ser un saúl ¿me convertiré en un saúl en mi vejez? creo que el señor mismo aguarda mi decisión ahora seré un saúl se preguntó a sí mismo esta vez en voz alta una voz detrás de él respondió buen rey él no ha sido ningún david contigo david se volvió era abisai que se había acercado sin anunciarse es un lugar concurrido esta terraza dijo david con ironía señor preguntó abisai nada nada basta decir que no me han faltado visitantes hoy un día en que yo hubiera preferido la soledad ¿qué me dijiste o más bien qué decía yo preguntabas seré un saúl para Absalón y yo te respondí él no ha sido para ti ningún david nunca desafía a saúl nunca intenté dividir el reino mientras él reinaba eso es lo que quieres decir mucho más que eso respondió con firmeza abisai saúl fue un malvado contigo y atormentó tu vida respondiste solo con respeto y angustia reservada las desgracias de aquella época procedían solo de una parte todas cayeron sobre ti sin embargo pudiste haber dividido el reino y es probable que pudiste haber derrocado a saúl y antes que hacer eso recogiste lo tuyo y abandonaste el reino preferiste huir antes que causar la división arriesgaste tu vida en pro de la unidad y cerraste tu boca y tus ojos ante todas las injusticias tenías más motivos para revelarte que cualquier hombre en la historia de este o de cualquier otro reino que jamás haya existido Absalón tiene que deformar la realidad violentamente para inventar su lista de injusticias pocas de ellas significativas pudiera yo añadir ¿Absalón se ha comportado como tú? ¿Absalón te respeta? ¿Absalón procura preservar el reino? ¿Absalón se niega a hablar contra ti? ¿Absalón rechaza a sus seguidores? ¿Absalón se marcha del país para impedir la división? ¿Absalón es respetuoso? ¿Absalón soporta el sufrimiento en callada agonía? ¿Caen sobre Absalón todas las desgracias? No él sólo es magnánimo e inocente Las últimas palabras de Abizahí salieron con contenida indignación luego prosiguió más solemne esta vez Sus motivos para quejarse no tienen importancia comparados a los motivos legítimos que tuviste con respecto a Saúl Nunca ha sido injusto con Absalón David lo interrumpió con una sonrisa irónica Parece que tengo el don de hacer que los ancianos y los jóvenes me odien sin motivo En mi juventud me atacaron los ancianos Ahora que soy un anciano me atacan los jóvenes Magnífica proeza Mi opinión prosiguió Abizahí es que Absalón no es ningún David Por lo tanto te pregunto ¿Por qué no detiene su rebelión? Detena ese miserable Cuidado Abizahí Recuerda que él también es hijo del rey Nunca debemos hablar mal de un hijo de un rey Buen rey Te recuerdo que incluso una vez rehusaste levantar la espada o la lanza contra Saúl Repito día y noche Absalón habla contra ti Un día dentro de poco levantará contra ti un ejército o aún más una nación esta nación El joven Absalón no es el joven David Te aconsejo que lo detengas Abizahí Me pides que me convierta en un Saúl respondió David con pesadumbre No digo que él no es ningún David Detenlo Y si lo detengo todavía seré un David Si lo detengo ¿No seré un Saúl? Preguntó el rey mientras su mirada penetrante se fijaba en Abizahí Para detenerlo tengo que ser un Saúl o un Absalón Mi rey y mi amigo a veces pienso que estás loco Si motivos tienes para pensar así dijo David con una sonrisa Apreciado rey Saúl era un rey malo Absalón es de cierto modo una juvenil reencarnación de Saúl solo tú eres invariable tú eres siempre el pastorcito quebrantado de corazón dime sinceramente qué te propones hacer hasta ahora no he estado seguro pero a partir de ahora lo estoy en mi juventud no fui Absalón en mi vejez no seré ningún Saúl en mi juventud según tus propias palabras fui David en mi vejez tengo el propósito de seguirlo siendo aún cuando me cueste un trono un reino y tal vez la cabeza Abisay no dijo nada por un rato luego habló lentamente cerciorándose de que comprendía la importancia de la decisión de David no fuiste un Absalón no serás un Saúl señor si no estás dispuesto a bajarle los humos a Absalón sugiero que nos preparemos a evacuar el reino porque seguro que Absalón gobernará solo tan seguro como que Saúl mató al pastorcito respondió el anciano y sabio rey ¿qué cosa? preguntó Abisay sobresaltado piensa en esto Abisay una vez Dios libró a un pastorcito indefenso de un rey loco y poderoso él puede todavía librar a un rey anciano de un joven rebelde y ambicioso desestimas a tu adversario replicó Abisay tú desestimas a mi Dios respondió David serenamente pero ¿por qué David? ¿por qué no luchar? te responderé y si recuerdas porque tú estabas allí una vez respondí de la misma manera a Joab en una cueva hace ya mucho tiempo es mejor ser derrotado incluso asesinado que aprender los métodos de un Saúl o los de un Absalón el reino no es tan valioso déjenlo que lo ocupe si es la voluntad de Dios repito no aprenderé los métodos de los Saúles ni de los Absalones y ahora prosiguió David como ya soy anciano añadiré algo que pudiera no haber sabido entonces Avisaí ningún hombre conoce su propio corazón indudablemente yo no conozco el mío solo Dios lo conoce defenderé mi pequeño reino en nombre de Dios arrojaré lanzas conspiraré dividiré y mataré al espíritu de los hombres sino sus cuerpos para proteger mi imperio no moví ni un dedo para ser hecho rey ni para preservar el reino ni siquiera el reino de Dios Dios me puso aquí no soy responsable de tomar ni mantener el poder no comprendes que tal vez sea la voluntad de Dios que sucedan estas cosas me imagino que si Dios lo decidiera aún en esas circunstancias él pudiera proteger y defender el reino como antes dije ningún hombre conoce su corazón yo no conozco el mío ¿quién sabe lo que hay en realidad en mi corazón pudiera ser que ante los ojos de Dios ya no soy digno de gobernar tal vez él ha terminado conmigo quizás sea su voluntad que gobierne Absalón sinceramente no lo sé pero si esa es su voluntad yo la deseo que termine Dios conmigo cualquier joven rebelde que alza su mano contra uno a quien considera un Saúl o cualquier rey anciano que alza su mano contra uno a quien considera un Absalón pudiera en realidad estar alzando su mano contra la voluntad de Dios de ninguna manera alzaré mi mano concluyó David no me vería yo un poco extraño tratando de permanecer en el gobierno cuando Dios desea que mi gobierno caiga pero pero tú sabes que Absalón no debe ser rey replicó Abisaí con desaliento lo sé nadie lo sabe sólo Dios lo sabe y él no ha dicho nada no lucharé para ser rey ni para permanecer como tal que Dios venga esta noche y me quite el trono el reino y dijo casi balbuceando y su unción busco su voluntad no su poder repito deseo su voluntad más que una posición de liderazgo él puede terminar conmigo rey David dijo una voz detrás de los dos hombres sí o un mensajero qué sucede Absalón quiere verlo un momento desea pedir permiso para ir a Hebrón a fin de ofrecer un sacrificio David dijo a Bisaí ásperamente ¿sabes lo que eso realmente significa no es así sí y ¿sabes lo que hará si le permites ir sí David se volvió al mensajero y le dijo dile a Absalón que iré enseguida David dio una última mirada a la quieta ciudad se dio vuelta y caminó hacia la puerta ¿le permitirás que vaya a Hebrón? preguntó Abisaí se lo permitiré dijo el rey de reyes sí se lo permitiré después se volvió al mensajero ya es tarde para mí me iré a acostar cuando termine de hablar con Absalón haz que uno de los profetas o un escriba venga mañana a consultar con él pensándolo mejor envíame a Sadoc el sumo sacerdote pregúntale si se puede reunir conmigo aquí mañana después del sacrificio vespertino Abisaí habló de nuevo esta vez en voz baja la admiración brillaba en su rostro gracias buen rey por hacer qué preguntó desconcertado el rey mientras se volvía en la entrada no por lo que hayas hecho sino por lo que no has hecho gracias por no arrojar lanzas por no rebelarte contra los reyes por no poner en peligro a un gobernante que era tan vulnerable por no dividir un reino por no atacar a los jóvenes absalones que se parecen muchísimo a los jóvenes Davides pero que no lo son hizo una pausa y luego prosiguió y gracias por sufrir por estar dispuesto a perderlo todo gracias por darle plenos poderes a dios para terminar su reino incluso destruirlo si es su voluntad gracias por sentar un ejemplo para todos nosotros y sobre todo sonrió con júbilo gracias por no consultar con los adivinos capítulo 24 natan que oh eres tú sadoc perdona mi entremetimiento pero he estado observándote por un rato estabas a punto de entrar a la sala del trono me parece para ver al rey si sadoc esa era mi intención pero he cambiado de idea el rey no me necesita estoy decepcionado natan en mi opinión el rey necesita tu ayuda más que nunca él se enfrenta a la prueba más seria de su vida no estoy completamente seguro de que pueda pasar una prueba tan difícil como esta ya él ha pasado esta prueba sadoc le contradijo natan con una seguridad en su voz que convenía con la realidad de que era un profeta de dios ya ha pasado esta prueba perdóname natan pero no tengo idea de lo que estás hablando como sabes muy bien esta crisis ha comenzado apenas sadoc tu rey pasó esta prueba hace mucho tiempo cuando era joven hablas de saúl pero mi amigo eso fue un asunto completamente distinto en absoluto es exactamente lo mismo en realidad no hay diferencia alguna así como David se relacionó con su dios y con el hombre bajo cuya autoridad estaba aquella vez hace ya mucho tiempo se relacionará también ahora con su dios y con el hombre que está bajo su autoridad no puede haber diferencia nunca es verdad que las circunstancias pueden cambiar ligeramente siempre muy ligeramente pudiera añadir pero el corazón y el corazón siempre es el mismo Sadoc siempre he estado agradecido de que saúl fuera nuestro primer rey me estremezco al pensar en el problema que habría causado si en su juventud se hubiera encontrado bajo la autoridad de algún otro rey no hay verdadera diferencia entre el hombre que descubre que tiene un saúl en su vida y el hombre que haya que tiene un absalón en la suya en ambos casos el corazón perverso encontrará su justificación los saúles de este mundo nunca pueden ver a un david solo pueden ver a un absalón los absalones de este mundo nunca pueden ver a un david solo pueden ver a un saúl y el corazón puro preguntó saúl ah en efecto hay algo excepcional como tratan a un absalón una voluntad y un corazón quebrantados de la manera que trataron a un saúl pronto lo sabremos saúl ni tú ni yo tuvimos el privilegio de estar allí cuando david se enfrentó con saúl pero se nos concede el privilegio de estar presentes cuando se enfrente con absalón por lo menos yo tengo la intención de contemplar el desarrollo de este drama muy minuciosamente y al hacerlo tengo la esperanza de aprender una o dos lecciones recuerda mis palabras david obrará a su manera y pasará esta prueba con la misma buena voluntad que mostró en su juventud david obrará a su manera y pasará esta prueba con la misma buena voluntad que mostró en su juventud y absalón absalón dentro de algunas horas él puede muy bien ser mi rey no es esa tu opinión hay esa posibilidad respondió sadó casi con agudeza natán rió si absalón llega al trono que el cielo tenga misericordia de todos los saúles davides y absalones del reino en mi opinión nuestro joven absalón será un magnífico saúl prosiguió natán a medida que se volvía para marcharse por el largo pasillo sí un magnífico saúl porque en todos los aspectos menos en edad y posición absalón ya era un saúl capítulo 25 gracias por venir sadoc mi rey eres un sacerdote de dios podrías contarme una vieja historia qué historia mi rey conoces la historia de moisés la conozco cuéntamela es muy larga la contaré toda no no toda entonces qué parte cuéntame la rebelión de coré el sumo sacerdote contempló fijamente a david con ardiente mirada david devolvió la mirada de asombro también con los ojos llameantes ambos hombres se comprendieron mutuamente te contaré la historia de la rebelión de coré y de la conducta de moisés en medio de aquella rebelión muchos hombres se han enterado de la historia de moisés él es el ejemplo supremo del ungido de dios el verdadero gobierno de dios se apoya no en un hombre sino en el contrito corazón de un hombre no hay fórmula ni método para el gobierno de dios solo hay un hombre con el corazón contrito moisés era tal hombre coré lo era aunque fuera primo hermano de moisés coré quería la autoridad que tenía moisés una una apacible mañana se despertó coré no hubo discordia entre el pueblo de dios aquella mañana pero antes de que terminar el día él había encontrado a 252 hombres que estaban de acuerdo con sus acusaciones contra moisés entonces había problemas en la nación cuando gobernaba moisés preguntó david siempre hay problemas en los reinos respondió sadoc siempre además la habilidad para ver esos problemas es realmente una facultad muy común david sonrió y preguntó pero sadoc sabes que han existido reinos y gobernantes injustos así como simuladores y mentirosos que han dirigido y gobernado ¿cómo puede decir un pueblo humilde cuál es un reino con defectos pero conducido por hombres de dios y cuál es un reino indigno de la obediencia de los hombres ¿cómo puede saberlo un pueblo david se detuvo se dio cuenta que había dado con lo que más deseaba saber con pesadumbre habló otra vez y el rey ¿cómo puede saberlo puede saber si él es justo puede saber si las acusaciones son de gran valor hay alguna indicación las últimas palabras de david eran ansiosas david si buscas una lista que baje del cielo aun cuando existiera semejante lista aun si hubiera una manera de saberlo los hombres malvados ordenarían sus reinos de modo que se ajustaran a la lista y si hubiera una lista y un buen hombre cumpliera a la perfección sus requisitos habría quienes declaren que no había cumplido ni dos enumerados en ella david desestimas del corazón humano entonces como lo sabrá el pueblo no lo sabrá quieres decir que en medio de cien voces que presentan mil demandas el humilde pueblo de dios no tiene ninguna seguridad de quien sea de veras el ungido para ostentar la autoridad de dios y quien no lo sea nunca estará seguro entonces quien lo sabe solo dios lo sabe pero no lo dice no hay entonces esperanza para los que tienen que seguir a los hombres indignos sus nietos podrán verlo con claridad ellos lo sabrán pero los que están enredados en el drama nunca estarán seguros no obstante algo bueno resulta de todo esto que es tan cierto como que sale el sol será examinado el corazón de los hombres a pesar de las muchas demandas y contrademandas serán revelados los móviles ocultos del corazón de los comprometidos esto pudiera no parecer importante a juicio de los hombres pero es fundamental ante dios y los ángeles tiene que conocerse el corazón dios se ocupará de que se haga desprecio tales pruebas dijo david cansadamente aborrezco las noches como esta sin embargo parece que él me envía muchísimas cosas a mi vida para probar mi corazón otra vez esta noche descubro que mi corazón está siendo probado sadoc hay algo que me preocupa por encima de todo tal vez dios ha terminado conmigo hay alguna manera de saberlo buen rey no sé de ningún otro gobernante en toda la historia que siquiera hiciera la pregunta la mayoría de los demás hombres se hubieran abalanzado sobre su adversario o incluso su supuesto adversario para hacerlo pedazos pero para responderte no sé cómo puedes estar seguro de que dios haya terminado o no contigo david suspiró y reprimió un sollozo entonces continúa con la historia coré tenía 252 seguidores no es así qué sucedió después coré se acercó con su tropa a moisés y a 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 ningún derecho a ejercer toda la autoridad que desempeñaba bueno los hebreos somos consecuentes no es así dijo riendo david no david es consecuente el corazón del hombre replicó sadoc dime cuál fue la reacción de moisés ante coré a los 40 años moisés había sido un hombre soberbio y obstinado nada diferente de coré no puedo decir lo que pudiera haber hecho a los 40 a los 80 años era un hombre quebrantado de corazón él era el hombre más manso que jamás haya vivido interrumpió david el hombre que debe ser quien porta el cetro de la humanidad de dios de otro modo el pueblo de dios vivirá aterrorizado si un hombre quebrantado de corazón se enfrentó a coré y creo que ya sabes lo que hizo moisés david no hizo nada nada que clase de hombre se postró delante de dios eso fue lo único que hizo porque lo hizo sadoc david tú tienes que saber lo mejor que cualquier otro moisés sabía que solo dios lo había puesto para que se encargara de israel no había nada que requiriera hacerse aquellos 253 hombres se apoderarían del reino o dios reivindicaría a moisés moisés lo sabía los hombres encontrarían difícil limitar semejante vida no es así sin duda un farsante no podría simular tal entrega no es cierto pero dime cómo dios reivindicó a moisés moisés dijo a los hombres que volvieran al siguiente día con incensarios e incienso y dios decidiría el asunto bien gritó david bien exclamó otra vez todavía más alto a veces dios lo dice dijo con entusiasmo qué sucedió después coré y dos de sus partidarios fueron tragados por la tierra los otros 250 murieron por no importa no importa basta decir que se probó que moisés tenía autoridad dada por dios dios lo dijo el pueblo supo realmente quién tenía la autoridad de dios y al fin moisés tuvo reposo no david él no encontró reposo ni el pueblo estuvo satisfecho con la respuesta de dios el mismo día siguiente toda la congregación murmuró contra moisés y todos habrían muerto a no ser por las oraciones de moisés y los hombres luchan para convertirse en reyes david movió la cabeza con perplejidad sadoc hizo una pausa y luego prosiguió david observo que estás perturbado por el interrogante del cual no es quieres saber qué hacer con una rebelión si en realidad es una rebelión y no la mano de dios abrigo la esperanza de que encuentres lo único virtuoso que puede hacerse y que lo hagas de tal modo nos enseñarás a todos se abrió la puerta avisaí entró apresuradamente buen rey tu hijo tu propia carne y sangre se ha proclamado rey en hebrón a primera vista parece que todo israel se ha ido tras él se propone ocupar el trono marcha hacia jerusalén algunos de tus amigos más íntimos se han ido tras él david se apartó y dijo algo para sí mismo fuera del alcance de los oídos de los demás tercer rey de israel se suceden los líderes del reino de dios de esta manera sadoc no seguro si debía estar oyendo las palabras de david o no le dijo mi rey david se volvió con los ojos humedecidos por las lágrimas al fin dijo david serenamente al fin se resolverá este asunto tal vez mañana alguien más lo sabrá además de dios tal vez dijo sadoc pero tal vez no tales cuestiones pudieran debatirse aún después de que todos estemos muertos con todo esto eso pudiera ser mañana dijo riendo david ve abisaí cuéntale a juá lo encontrarás en la torrecilla del muro oriental abisaí salió como había entrado deprisa y furioso me pregunto sadoc dijo david en tono meditativo si un hombre puede presionar a dios hasta el punto que él tenga que decirlo capítulo 26 abisaí atravesó rápidamente el patio entró por la puerta abierta junto a la torrecilla del muro oriental y subió por la escalera de caracol adentro en la parte superior de la escalera joab miró desde arriba abisaí iluminado por la luz de una antorcha y comenzó a bajar deprisa a la luz parpadeante de las antorchas se encontraron los dos examinándose ambos atentamente el rostro habló abisaí te has enterado joab estoy enterado la mitad de la ciudad se ha despertado con la noticia a medianoche cómo puede ser eso abisaí un hijo contra su propio padre cuando los reinos son vulnerables los hombres tienen visiones estrafalarias y sacrificarán cualquier cosa por satisfacer su ambición añadió joab con enfado qué piensas de todo esto abisaí qué pienso yo respondió abisaí uniendo al enojo de joab su propia cólera esto absalón no tiene autoridad en el reino no posee función ni facultad alguna pero se ha levantado para dividir el reino ha alzado su mano contra el mismo ungido de dios contra david david quien nunca ha hecho ni hablado ni una sola palabra contra él qué pienso aumentó el tono de su voz esto si absalón que no tiene autoridad comete esta acción si absalón quien es una nulidad divide el mismo reino de dios y ahora su voz tronaba amigo si absalón hace todas estas perversidades ahora qué hará este hombre en nombre de la sensatez si llegara a ser rey capítulo 27 otra vez david y sadoc estaban solos y ahora qué harás david en tu juventud no pronunciaste ni una sola palabra en contra de un rey indigno qué harás con un joven igualmente indigno sadoc como antes dije respondió david estos son los momentos que más aborrezco no obstante frente a toda razón juzgo en primer lugar mi propio corazón y decido en contra de sus intereses haré lo que hice bajo la autoridad de saúl dejaré el destino del reino solamente en las manos de dios pudiera ser que él haya terminado conmigo tal vez he pecado grandemente y no soy digno ya de conducir al pueblo solo dios sabe si es así y parece que no lo dirá luego apretando el puño pero con un tono irónico en la voz añadió enfáticamente pero hoy daré a las circunstancias amplio margen para que se exprese este inexpresivo dios nuestro no conozco otro modo de provocar tan extraordinario suceso a excepción de no hacer nada el trono no es mío ni para poseerlo ni para ocuparlo ni para protegerlo ni para conservarlo abandonaré la ciudad el trono es del señor no seré un estorbo para dios ningún obstáculo ninguna acción de parte mía hay entre dios y su voluntad no tiene nada que le impida hacer su voluntad si no voy a seguir siendo su rey nuestro dios no encontrará dificultades en hacer que absalón sea rey de israel ahora es posible hágase la voluntad de dios el verdadero rey se volvió y silenciosamente abandonó la sala del trono el palacio la ciudad caminó y caminó hasta internarse en la intimidad propia de los hombres de corazón puro de de clá áng Gracias por ver el video.